La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado Dipanco capturó durante las últimas horas a alias Muncho en Ciudad Nueva, Choluteca. Efecto producto de la fuerte operatividad desarrollada en las últimas horas en la ciudad de Choluteca, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado Dipanco en articulación con la Dirección de Inteligencia Policial. Dipol efectuaron una serie de operaciones en la ciudad de Choluteca a raíz, sin duda, de una serie de incidencias registradas en las últimas horas. En tal sentido, uno de los sectores a operar mediante saturaciones fue el sector de Ciudad Nueva, donde convergen alrededor de 12 sectores, donde se logró la detención de un joven de 25 años de edad, conocido con el alias Moncho, en poder de un arma de fuego tipo pistola con varios proyectiles sin percutir. Acotar que el arma de fuego lograda en comiso será objeto de análisis balísticos para determinar su procedencia y si pudo haber participado en la escena de un hecho delictivo registrado precisamente en este municipio. A él se le remitió a esta división policial para efectuarle todo el procedimiento que ya demanda la ley, por lo que este día se presentará audiencia de declaración de imputado en los juzgados seccionales de letras de esta ciudad de Choluteca. Mencionarle que en el lugar de los hechos también fue recuperada una motocicleta marca Génesis, color negra, la cual fue abandonada por dos individuos quienes al ver la presencia policial en la zona salieron en veloz carrera dejando abandonada la misma. Las personas que han sido víctimas de robo de este medio de transporte en los últimos días, semanas o meses pueden abocarse a las instalaciones de la Dipanco y verificar si esta motocicleta le pertenece. También tenemos otra, es muy usual, sin duda, que delincuentes de esta zona porque una persona obviamente que anda con todas las de la ley no hace este tipo de, o no reacciona al ver la presencia policial. Entonces creemos que obviamente que la motocicleta es robada, hay otra, de igual manera a la población siempre se le invita que venga siempre y cuando esté con los documentos en regla procedemos desde luego a hacerle la debida entrega, claro, de la misma. Mencionarle que eso es parte de la operatividad que tenemos precisamente en las últimas horas en Choluteca. Tras su arresto, el detenido fue remitido a los juzgados seccionales de letras de la ciudad de Choluteca por suponer los responsables del delito de porte ilegal de arma de fuego. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.